No manches, no me había divertido tanto con una película del espacio desde Guardianes de la Galaxia. Neta que estos coreanos van con todo. Hey Cyber Souls, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, yo soy Inés. En una review más de cine, caralla, cuenta gotas, pero aquí estamos y esta ocasión les traigo Barrenderos Espaciales. Una película coreana del 2021, que vaya que hacen falta los estrenos ahorita como está el cine. Esta es una película que me gustó mucho por mezclar un tanto de Guardianes de la Galaxia y también de mi anime favorito, Cowboy Bebop. Lo primero que puedo destacar son los colores, los efectos especiales, vaya muy coloridos, muy cyberpunkescos. Si las estás viendo en una pantalla grande de esa Super HD Ultra 4K, se va a ver preciosa la película. No se notan los efectos de pantalla verde como en algunas películas de bajo presupuesto o de otros países que no quedan tan bien. Por ejemplo, como las películas rusas que a pesar de que tienen un gran presupuesto, a veces no les queda bien el CGI. Bueno, pues aquí estos coreanos son unos maestros. Les quedó vaya nada envidiable a una producción hollywoodense. Quién sabe cuánto costó esta película, pero se ve que la hicieron muy, pero muy bien. Nada más con el puro efecto del androide Boobs. Ya con eso vale la pena ver la película. La historia comienza en el espacio en el año 2098, donde un grupo de losers pues tiene que encontrar la manera de sobrevivir. Y lo que hacen es tener una nave que recoge desechos espaciales y con ello pues cobran algunos dolarucos. Cada uno de los personajes tiene una historia muy particular y cualidades muy especiales. Pero el problema personal que tiene cada uno de ellos siempre hace que caigan en el autosabotaje. Y en sus aventuras, más que ganar, siempre salen perdiendo. Y justamente esto es lo que resulta más satisfactorio y divertido de la película. Un equipo que no tiene ni pies ni cabeza bastante disparejo, que logra atraer y tener un carisma personal con cada uno de sus personajes. Por ejemplo, tenemos a una capitana super badass que de niña inventaba cosas. Tenemos a un jefe de la mafia coreana que resulta tener un super buen corazón. Un robot que quiere ponerse implantes que es super sarcástico. Y a nuestro protagonista, el señor Tao He, que fue un ex soldado medio amargadón porque perdió a su hija. Y terminó recogiendo basura espacial con todos estos losers. Sin embargo, un día su suerte cambia cuando encuentran a una niña androide que se supone que es un arma de destrucción masiva. La cual les puede cambiar la suerte completamente. No solo para ellos, sino para la existencia de todo el planeta Tierra. Hay varias cosas a destacar de esta película. Además de las historias de los personajes, el carisma que tienen, los efectos especiales. Y esa es que cada personaje habla su propio idioma. Y la única manera de entenderse es por medio de unos aparatitos que traen y que traducen obviamente lo que están diciendo. Y bueno, pues esto le hace ser una película bastante peculiar. Porque los personajes principales, por ejemplo, hablan inglés. Pero si tú te encuentras a un chino, o a un argentino, o a un español, no sé, a alguien de África. Van a hablar su idioma original y solamente vas a ver los subtítulos abajo. Y no, como siempre, resulta en todas las películas espaciales que hasta los extraterrestres hablan inglés. Entonces esto es mucho más creíble y creo que es un guiño muy especial. Sorry, sorry, lo siento por los que les gustan ver las películas en español. Pero tampoco se van a salvar de esto. Ya que solo los protagonistas puedes cambiarles el idioma español. Pero todos los demás vas a tener que echarte los subtítulos para entenderles. La película es sumamente larga para el estándar, ¿no? De este tipo de películas de ciencia ficción, de aventura y todo este rollo. Dura dos horas con casi veinte minutos. Pero la verdad es tan dinámica, tan entretenida que ni siquiera te vas a dar cuenta. Yo la tuve que ver en dos partes porque la empecé a ver muy noche y dije, no, 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 me voy a súper desvelar dos horas veinte. Así es que la paré a la mitad y al otro día la terminé de ver. Y la verdad es que aún así me siguió atrapando. Es una excelente película y posiblemente su mayor defecto es la edición. Vaya, hay muchas escenas que parecen recortadas, que parece que no llegaron a completarse. Por ejemplo, hay una parte donde un personaje sale volando con una niña y de repente aparecen ya dentro de la nave y tú dices, bueno, ¿cómo sucedió esto? Y esto pasa muchísimas veces dentro de la película. Ahora, imagínense si la película hubiera estado completa. O sea, yo creo que hubiera durado tres horas. Se nota claramente que al director le dijeron, ¿sabes qué? O reduces esto a dos horas o no va a pasar en Netflix, ¿no? Pero yo me encantaría ver el corte completo porque aún así la película es súper entretenida. Eso sí, pienso que la película es bastante predecible. Tiene muchas cosas que son fáciles de leer. Sin embargo, es tan entretenida como les digo que no te vas a dar cuenta de esas cosas y las vas a pasar por alto, ¿no? Obviamente, ciencia ficción, también hay cosas inverosímiles que van a pasar. Sin embargo, como te digo, pues te vas metiendo en el mood de la película y olvidas esos detalles. La acción es frenética y me recordó a varias escenas de Matrix, sobre todo Revoluciones, cuando están tratando de escapar con el Nabucodonosor. También la Guerra de las Galaxias, cuando van a hacer el asalto a la Estrella de la Muerte. Y esto se combina con dramatismo, acción, comedia. Vaya, una película muy, pero muy completa. Y sobre todo con un guión bien hecho. Les apuesto que más de uno se va a enamorar de alguno de los personajes que sale ahí por su historia personal, por su carisma o por lo que hacen directamente. Y esto pasaba también con Guardianes de la Galaxia, ¿no? A lo mejor lo único que le faltó es un soundtrack para recordar algunas canciones coreanas, así que están pegando ahorita de K-pop o algo así, pero no se nota. O sea, vas a ver la película tranquilamente, ¿no? Y vaya que hay otras películas que no llegan a tener corazón, ¿no? Que tienen muchos efectos especiales, pero que les falta corazón en los personajes o en la trama, como puede ser el destino de Júpiter, de las hermanas Wachowski, o la de Valerian y la ciudad de los mil planetas del famoso director Luc Besson, el mismo que hizo la película del quinto elemento y Lucy. Sin embargo, me parece que Valerian, la verdad, tiene mucho efecto, pero le falta algo a esa película para que realmente hubiera llegado mucho, pero mucho más lejos. Estoy sumamente sorprendido por lo que están haciendo con el cine coreano. Esto pasa desde Parásitos, un poquito antes, y bueno, pues de ahí viene un boom muy grande con también Vivo, la película del teléfono, que se la recomiendo muchísimo. Ambas están en Netflix, también ya las pueden ver. Y vaya, lo más interesante de todo esto es que estas películas tienen hasta mensaje, ¿no? Parrenderos Espaciales trata un tema muy especial y es la decadencia del planeta Tierra y todo lo que estamos haciendo con ella, y que posiblemente muy, muy pronto ya no podamos vivir en ella. Esto también se trata en la película de Wall-E, de Walt Disney, y me parece que es súper importante que al ver una película de este tipo, pues también dejen un mensaje, ¿no? Y aquí los coreanos lo hacen bastante, bastante bien. Por esta razón, a esta película de Netflix le voy a poner nada más y nada menos que un... 8.4 8.4 es mi calificación global para una película que obviamente está en la ciencia ficción y la comedia, está calificada entre esas películas, como les digo, muy parecida a Guardianes de la Galaxia, y creo que bien merecido tiene este 8.4, salvo, pues obviamente, por los detallitos estos que les digo de la edición de la película. Pues ahí está, amigos, la recomendación de la semana, no se la pueden perder, está en el top 10 de Netflix en febrero, y claro, por supuesto, me encantaría ver su comentario allá abajo, que se suscriban al canal, ahí aparece también una campanita para que la activen y les lleguen las notificaciones de los estrenos de cine, y por supuesto de los gameplays de videojuegos que estoy subiendo también cada semana. No olviden, les dejo también mis redes sociales ahí al lado, y no me podía ir sin recomendarles antes, si les gustan las películas espaciales y de, pues, equipos un tanto atípicos y de losers, la serie de anime de Cowboy Bebop es mi serie favorita de anime, y trata acerca de un grupo de cazarrecompensas espaciales que se ganan la vida justamente, bueno, pues, encontrando a personajes que son bastante peligrosos y cosas así por el estilo, pero todo siempre termina mal, hay bastante drama, hay bastante acción, déjame abajo también tu recomendación de cine o de anime para que yo pueda verla, y posiblemente la estemos reseñando en el siguiente video. Recuerda que yo soy NES, y nos vemos en el próximo REVIEW. Gracias. 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 Gracias.